Esta situación, esta ley salió publicada hace como un año y es una obligación de todo ciudadano registrar su vehículo ante las penitenciarias. ¿Dónde lo hacen? Cuando se importen, lo deben de hacer en las aduanas. La aduana no tiene capacidad para hacer ese registro, por eso las aduanas le hicieron la concesión a Banjerciato. Solo que Banjerciato es una institución privada que obra para hacer ese trámite de ingresar a los medios informáticos de esta ley la información o que tiene un costo de esa parte. Otro que lo deben estar haciendo son las entidades federativas o sea las recaudaciones que es como lo están haciendo prácticamente ahorita y ahí lo están registrando y es una obligación.